El gobernador más controlativo de Nuevo León, que era el pariente paisano de Utrecht, don Santiago Vidaure, dice que el señor, cada vez que la gente sabía que estaba en general allá en Capujanes, andaba a poner una bandera, que sabían si estaba ahí o no. La mesa de Capujanes, pues bueno, aquí a veces también se nos enojan, allá la gente de Coahuila, ya nos dijeron, ¡eh! Dile a la gente las pasos que hiciste la mesa de Capujanes del escudo, como siempre ellos la ven desde ahí también, o sea, no tienen por qué. Ya le dicen que el maestro fue lo que contestó, ¿verdad? Pues si la vemos todos los días. Y además esa relación que se da entre Candela y Coahuila, Candela está un poquito abandonado o incomunicado del resto de Coahuila, esto es como que se pasó más de este lado, aunado al hecho de que cuando Benito Juárez fue presidente y proclama la soberanía de Coahuila, recortaron a Nuevo León dejándole la forma que ahorita tiene. Si se ha fijado que está muy irregular, los municipios más dañados en ese reparto fueron Santa Catarina, García, Tampasos tal vez, toda la zona carbonífera maestro, me da la impresión de que fue recortada y se la mandaron de qué lado, ustedes deben de tener también, ¿verdad? Pero incluso hemos visto...